Trabajar en grupo es de los recuerdos que yo tengo más alegres de mi vida, ahí es donde más me he desarrollado como persona, una idea se ha potenciado en mil, nuestra fuerza, nuestra energía, nuestras ilusiones se potencian trabajando en colectivo, y al mismo tiempo trabajar en grupo también trae muchas tristezas, frustraciones, entonces hay todo un reto de aprender a trabajar en colectivo y sacar toda esa parte positiva y potencialidades. Desde donde nosotras entendemos la facilitación es acompañar a una entidad en el proceso grupal en el que se encuentre, por lo que más se conoce o más se solicita una facilitación es cuando hay un conflicto, pero nosotras enfocamos la facilitación o el intervenir en un grupo desde una gama mucho más amplia, entonces por ejemplo acompañarlos en toma de decisiones, en la visión del grupo, lo que sí es interesante y desde nuestra investigación también queremos resaltar es que hay dos figuras desde la facilitación, una como la interna y la idea es que todas las personas nos pongamos ese rol de facilitación dentro de nuestros grupos para ayudar a traer conciencia en el proceso en el que estamos, voces y necesidades de las personas que estamos en nuestros colectivos, pero también como tener conciencia que en momentos puntuales de nuestros grupos es importante que haya facilitación externa, principalmente porque hay un desapego emocional, si tú eres facilitador externo puedes dar mucha más voz a todas las roles, voces que hay en el colectivo y si tú estás adentro de ese grupo y si estás muy metido en ese tema, pues al final es difícil tener ese doble rol de ahorita soy facilitador, ahorita tengo mi voz como miembro de este colectivo. Pues las personas que han participado en la investigación y que participan para que salga adelante son personas que pertenecen a proyectos económicos, pero que cumplen principios y criterios éticos, sociales y medioambientales. Entonces, tanto las personas que vinieron como los proyectos que venían a representar, por un lado son proyectos que tienen como unos valores y unos niveles y unos principios muy altos y que eso genera que haya un vínculo muy fuerte de las personas que están trabajando en estos proyectos con el proyecto en sí y por el otro lado estas entidades tienen que ser rentables, eficientes, productivas para que salgan adelante. Una empresa luso tiene unas directrices claras de jefe, empleado, manda, acato. Entonces, el trabajo en grupo de cierta manera es más eficiente o más efectivo, mucho más ágil, pero por el otro lado el desarrollo personal de las personas que integran ese colectivo no es tan satisfactorio. Las otras entidades con las que hemos trabajado en esta investigación están buscando otras maneras de trabajar en colectivo, pero no les han dicho cómo trabajar en colectivo. Cómo nos podemos organizar de manera horizontal, pero a la vez tiene que haber verticalidad para que sean eficientes. Entonces, están como en un constante rehacerse mediante su intuición, mediante ensayo-error, mediante frustraciones, mediante aciertos, para trabajar de una manera distinta a la que nos han enseñado de la empresa luso. Esta investigación, por un lado, quiere apoyar a este tipo de entidades y de empresas para que se empoderen en este trabajo colectivo y ofrecer como herramientas desde la facilitación de grupos, desde la economía social y solidaria, desde la economía feminista. Entonces, la idea es rescatar como todos estos saberes colectivos para que otras entidades que quieran o estén pasando por situaciones similares o por procesos grupales similares les sirva todo este conocimiento o, bueno, entre todas tenemos mucho que decir sobre lo colectivo. Pues la metáfora de la cocina y de esta mesa de la gobernanza nos ha dado mucho juego. Por un lado, la mesa física aterriza el concepto de la gobernanza y de la facilitación de grupos, que no son conceptos abstractos que trae un filósofo y nosotros lo aterrizamos, sino está en nuestro cotidiano y se puede palpar casi. Nosotras, desde la facilitación, propusimos unos temas para debatir en cada uno de los talleres y cada uno de los talleres son, cada uno de los temas es cada uno de los platos, por decirlo así, y son como preguntas impulsoras, pero realmente el conocimiento que se ha hecho en esta mesa lo han traído las personas que se sentaron en ellas. Por ejemplo, las copas es la metáfora del poder, las copas son distintas, cada uno tiene un poder distinto y unas virtudes distintas, la cuestión es cómo cogemos y cómo usamos cada uno el poder y las cucharas evocan a todo el feminismo, todos los roles que hay de género en nuestras entidades, quién se queda afuera, las necesidades de las personas, etcétera, etcétera. Entonces también hay como temas transversales a cada uno de los talleres. Después está la comida y la metáfora de la alimentación, depende de lo que nosotros comamos, es nuestra salud. Lo mismo pasa con nosotros qué herramientas tenemos o qué damos de alimentos a nuestro trabajo colectivo, si tenemos herramientas, si hablamos entre todos, si cuidamos a las personas, los objetivos. No existen fórmulas magistrales y nuestro interés no es dar con la fórmula que le sirva a toda entidad porque no existe, pero sí es por un lado un intercambio de conocimientos y por el otro lado, si tú has dado como entidad con una práctica positiva y que le sirva a tu entidad, compartirla para que otra entidad la pueda usar y adecuar a sus necesidades y con sus ingredientes. Esa es como la idea de la receta que queremos alcanzar. Entonces trabajar en grupo significa por un lado un reto, estamos destinados como humanidad a trabajar en colectivo, entonces la idea es cómo nos podemos armar de herramientas para que nuestros grupos sean sanos y eficientes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!